Hablamos de que actualmente nuestra sociedad está muy desintegrada. Aquí nosotros tenemos muchos alumnos que están únicamente viviendo con papá o con mamá, o con la tía, con la abuelita, incluso tenemos familias afortunadamente escasas que viven únicamente los hermanos. El hermano más grande está en la preparatoria, el hermano menor está con nosotros, y el más pequeño está en la primaria, y viven solos porque mamá está en alguna situación, el papá también, les da únicamente lo que es su manutención, pero ellos de hecho viven solos. Entonces, eso ha hecho que se han perdido muchos valores. Ya no tenemos la familia integrada, papá, mamá, hermano mayor, menor, etc. Hay mucha descomposición y lógicamente eso se tiene que reflejar en el comportamiento de los muchachos. Si mamá trabaja, se va temprano, deja preparado el uniforme, le deja el almuerzo, el dinero, y hasta ahí nada más, el chico incluso tiene la decisión de venir o no a la escuela. Entonces, es un fuerte trabajo para nosotros, una gran responsabilidad, el que los chicos los podamos mantener en nuestra disciplina, porque en casa no hay, desafortunadamente, y no es culpa de los papás, es la época que estamos viviendo, no hay la debida atención para ellos. Aunado a eso, ahora los distractores, internet, facebook, twitter y tantas páginas que hay. Esto se ha perdido mucho en el manejo de los muchachos, porque no lo están manejando adecuadamente. Lo usan para otros aspectos, como es, muchas veces llegan incluso hasta la grosería. Los ataques, lo que ahora le llaman el ciberbullying, los ataques en el aspecto que te mandan un mensaje ofensivo, no sabes quién es, me lo contestas igual o peor, en fin. Pero todo esto viene, repito, de una falta de valores, de una falta de cuidado, de una falta de supervisión por parte de los padres de familia. Nosotros, precisamente hoy terminó una serie de pláticas que vinieron a dar personales a la PGJ, Procuraduría General de Justicia, dos licenciadas que vinieron a trabajar sobre delitos cibernéticos, sobre bullying y ciberbullying. Y los jóvenes encontramos algunos focos, no rojos, pero sí algunos foquitos amarillos de alarma, de que ese tipo de situaciones se están presentando con nuestros alumnos. Aquí yo podría recomendarles, quisiera recomendarles a los padres de familia, pues mucha atención sobre cómo sus hijos manejan las tecnologías actuales, sobre todo el internet, la computadora, el MP3, en fin, todos los adelantos que tenemos actualmente, y qué bueno, pero que los jóvenes no están utilizando como debe ser. Pues una recomendación a los padres de familia, que tengan sobre todo mucha comunicación con sus hijos. ¿Qué estás haciendo en la computadora? A lo mejor cinco minutos, pero que yo vea que el chico está trabajando alguna página de la internet, pero es una página que le va a dejar una tarea, una presentación, un trabajo en equipo, una exposición. No dejarlos totalmente, a la y se va, perdón por la expresión, trabajando en la computadora. Porque los chicos fácilmente están siendo presas de muchas situaciones que después nos podríamos lamentar de lo que pudiera suceder. Repito, es básicamente la comunicación y el manejo de los valores con los muchachos.